El alcalde Silverio Flores Leal, acompañado de su equipo de trabajo, asistieron al arroyo ubicado en la colonia Los Perales para realizar el desasolve de este y a la vez atendieron algunas peticiones de los vecinos. Aquí, como bien dice ella, es una parte baja, pero enfrente está el arroyo. Entonces es nada más cuestión de la parte que tiene ahí de cordón, de molerlo y hacerlo de entellón, o sea, de tal suerte que tenga salida el agua hacia el arroyo. Entonces eso ya evita que tengan la acumulación de agua, la inundación. Va a ser muy rápido. Ahorita ya vimos el problema y la solución va a ser inmediante. El hendimiento de aquí, que se llena de agua, se va hasta atrás porque está más bajo abajo. No hay manera de que el agua salga y es lo que nos interesa. Pues de perro ya son muchos años de barro que le hago el de Chamba. Claro que es lo que le estamos pidiendo, ya tengo días que lo veo allá y le pido, ¿verdad? Sí, hay alumnos que se bajan la velocidad, pero le dan a lo que sea, ya sea grande o chico. Van los niños todos con su uniforme, ya los bañaste, mujeres y todo. Y aquí inmediatamente con unos 10 minutos que yo va a mirar y ya se llena. Y dura eso y ella es la que barre todo. Y la que está mal. Ah, pues qué bien, ojalá y Dios quiera que sí. ¡Gracias!